Ya está grabando En las cumbres de un verde mezquín Tristemente cantaba un culpito Y de cien sustenta es tan triste Como daña un amor y traición Por lo poco que pude entender Son sus penas y volver a mí Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve, vuelve, vierte a vivir Mira que sufre por tu abandono Vuelve, vuelve, venda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, venda querida Esperando que vuelvas con tu amigo Yo vendré cada noche en el lunes Aunque siempre querer mi castigo O de plano me mandiaré tú Vuelve, vuelve, viene de mi vida Mira a Jesús por tu abandono Vuelve, vuelve, freda querida Por lo pasado yo te perdí Vuelve, vuelve, freda querida Vuelve, vuelve, freda querida Vuelve, porque saben ustedes también güey Ya para qué Vuelve, freda querida